La gente lucha para verse bien. Yo no quiero ser famosa por mi cuerpo. No quiero que se fijen en mi cuerpo, solo en mí. Bueno, ya vamos con una de esas mujeres que tiene un cuerpazo y que da envidia. No, pero esta sí es natural, esta dejas en mucho ejercicio y está bien hermosa. Punto y aparte de todo eso, es muy simpática. Tiene una sangre, tiene un ángel dentro de ella. Ella es... Maribel, guardia. Sácate el ángel. Yolanda. Maribel, guardia. Maribel, no le hagas caso. Un beso. Oigan, estamos en una casa de una mujer súper guapa, muy linda, que yo no sé cómo le hace porque hace 10 años está idéntica que ahorita. Y quiero decirte que muchas gracias por la invitación, Maribel. Y estoy feliz de estar con ustedes, hijas de la madre, tía. A ver, tu hija de la fregada, ¿cómo le haces para estar así? ¿Cómo estoy? Pues yo nada, un pacto con el gato. Que te diga un hombre cómo estás, pues será. Aquí estoy, miren. ¿Pela? Tengo un gato en el ombligo, vean, muchachas. Ya tuvo un hijo, la perra desgracada. Araña y todo. ¿Qué tienes? Es un gatito. Es un gatito. ¿Nunca te enamoraste de nadie con quien trabajaste? Enamorarme yo creo que sí, una que otra vez. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? No, eso sí, no se dice. Los recuerdos, no, ni más. Eso hasta la tumba me lo llevaré. A ver, enséñanos tu recámara. Oye, Maribel, pero la alberca de verdad nunca te metes y ahí la tienes porque te gusta verla. Nunca, yo un caso perdido, de verdad. Mira. Bueno, mi cuarto es un desastre porque, bueno, tengo... ¿Con qué no puedes vivir sin qué, por ejemplo? Sin perfumes no puedo vivir. Me encantan los perfumes. ¿Qué más? Tengo mil medicinas. Mira. ¿Qué? Ay, por favor. ¡Qué bárbara! ¿Viste? No te puedo creer. Bueno, también tengo muchos antioxidantes que ya saben que son las vitaminas y entonces sí me tomo vitamina C, vitamina A, B, multivitamínico, uno para el Alzheimer que por lo visto no funciona porque no me acuerdo de nada. ¡Bah! Cremas para la cara muchísimas porque como los palenques y todo eso, y nosotros, ustedes ellos son muy naturales, pero sí me pongo maquillaje, entonces uso mucho, en la noche me desmaquillo perfectamente bien, me pongo hielo en la cara. ¿Hielo? Hielo. Hielo solo con suero porque a mí una enfermera me había dicho que te echabas, pones suero, del suero fisiológico, el normal, lo pones en hielo y te lo pones en la cara y que te ayuda muchísimo. Ay, pues de ahora en adelante le echaré suero, qué buena idea con el suero. Tengo que el público que estás considerada como una de las mujeres más sexys y guapas del medio, querrían ver tu ropa interior, ¿nos la enseñas en el cajón? Por favor, vengan chicas. En el cajón y me van a decir ahorita, antes de estar gritando, no, ¿cómo en el cajón? ¿Cómo en el cajón? A ver, la ropa interior. Bueno, la ropa interior. Tienes todo muy, miren, arregla muy bien, además de que está guapa y sexy, arregla muy bien sus cajones. Sí, tiene sus lentes, sí, ahí están, mira la cantidad de lentes y siguen lentes para abajo. Y lentes. Bueno, la ropa interior está aquí, vengan para acá. Está padre esto de los cajones con el vidrio porque así ves que te quieres poner. Los menos que tienes, ¿no? Bueno, aquí están brasieres. Ok. Entonces ya sabrás, estos son como los de... Son relleno sin relleno, no tienen relleno. Pues mira, hay unos que tienen relleno, unos que no tienen relleno, depende del ánimo que traigas, ¿no? Por ejemplo, para Palenque me meto unos panchos. ¿Qué es eso? Ah, pues unos panchos, son unos rellenos así que te metes debajo. Ay, los que son como... Y quedan como anginas, así. Ajá. Entonces, wow, sale uno así, una cosa así espectacular, ¿no? Los calzones. Los calzones, a ver. Pero estas son... Estos son calcetines, vean. Calcetines. Y aquí hay calzones. Ok. Calzones hay de varios tipos porque tengo... Hasta un calzón de hombre tengo porque se duerme riquísimo. Ah, eso es riquísimo. Dormir con un calzón de hombre. Muchachas, esta es la pera en bicicleta. Ah, se los recomiendo. Es que no saben, es delicioso. Mientras no están sellados. No, yo sí odio los calzones cuando duermo, ¿sabes por qué? ¿Es de hombre? ¿Es de hombre? Ah, sí, sí tiene. Mira, tiene, pero a mí no me hace falta, pero... Pero, ¿saben qué? Se acomoda uno mucho mejor porque yo usaba calzones grandes para dormir. Ajá. Como este tipo de calzón, ¿no? Que es más o menos, que es flojito atrás y todo. Ay, pero se te enrosca en la noche, se te acomoda y se te mete y aquello es una angustia. Y yo dije, yo ya no quiero andar pasando estas necesidades. O sin calzones o con calzón de hombre. Y así. ¿En dónde has ido al baño? Cuando has de cuenta no has encontrado un baño que dices, no puede ser, que me tuve que bajar aquí a hacer pipí. No, en un camerino. En un camerino tuve que mandar a traer una botella. Y la botella... ¿En botella? ¿Botella así de refresco? ¿Botella de refresco? ¿Cómo le atinas? Pues le atiné. Tengo una puntería, muchachas, que si fuera hombre. Todas embarazadas. Todas embarazadas. Pelucas, pelucas, vean las pelucas, muchachas. ¿Por qué te pones pelucas? Es que esta, cuando me ha tocado... ¿En mi vida te he visto con ese color? No, claro que no, pero es que cuando me ha tocado ir al centro de compras con Juliáncito, entonces me disfrazo. ¡No! ¿Por qué no? Es que sí. Muy buena puntada. Oye, es que una vez fui de normal, ¿no? Y me tuvieron que sacar cuatro ratos. ¡Qué patrullas! ¿Por qué? Ya no saben ni quién es, pero es un artista, el que sea, no importa, ¿no? Y se me vinieron encima, casi me medio maten. Yo, ¿pero qué es esto? Entonces, yo quiero conocer el centro. Yo quiero, ¿no? Ajá. Ah, pues entonces, mira, ni me pelaron, amiguita, vieras qué tragedia tan grande. Oye, y cuéntame de tu mamá. ¿Por qué te regaña tu mamá a veces? ¿O más seguido? A veces. ¿Por qué? ¿Por qué te regaña? ¿Por qué te regaña? ¿Por qué te regaña? ¿De qué? De Fabergé. De Fabergé. ¿Qué recuerdos tienes de esta casa? Mira, tengo recuerdos muy lindos porque cuando nació Julián, ay, eso es lo más increíble para una madre. Yo no les quiero contar cuando te entregan un bebé. ¿Fuerto normal o cesárea? No, fue cesárea porque el inquieto este estaba meciéndose un día que lo vi del cordón umbilical así, te lo juro, meciéndose. ¿En serio? Sí, sí, así. ¡Yahú! ¡Arzán! Sí, parecía Tarzán. Y entonces se enroscó en el cordón umbilical y me hablaron, no, que ya había que sacarlo porque si no les da, no sé qué, cuestión fetal, que ya empiezan a pasársela mal. Y entonces fue cesárea. ¿Y dónde te hacen aquí en la...? No, la mía es perfecta. No se las puedo enseñar porque está tan discretamente puesta. O sea, realmente te la hacen... ¿Y el pecho? Sí, por supuesto. ¿Sabes que es muy importante darle pecho a los niños? Porque muchas mamás dicen, no le voy a dar porque se me van a caer. Pero realmente cuando tú amantas al niño, se te va cerrando el útero. Tú ves, cuando el niño te está agarrando y te está dando su buena comidita, sientes unas contracciones en el útero impresionantes y es porque se te está acomodando el útero. Te ayuda más a que se te desinflame el estómago. Y yo tuve una amiga que no le quiso dar al bebé, se le cayeron igual. Eso claro. Y bueno, le quedó una panza que le tardó muchísimo. Y bueno, quiero decirles que la pasamos, bueno, ya se nos hizo de noche, son las siete y media de la noche. Y tuvimos una comida súper agradable, nos la pasamos poca madre. Y eres una reina de veras, no saben qué bien nos trató y qué padre platicamos. No saben cómo nos divertimos detrás de cámaras. Estas niñas son terribles, son encantadoras, son malcriadas. Bueno, divertidísimo la verdad. Gracias Mariela. Gracias Mariela, eres una gran anfitriona y una gran mujer y una gran ser humana. Eso sí. Mucho gusto y un beso para todos allá en su casa. Los quiero mucho. El escusado del hotel de hielo, el papel, no te puedo creer. No puedo creerlo. No, si te sientes se te congelan las maldillas. Vean el escusado hecho de hielo, qué lindo.